Let's go! Estamos en 12? Yo soy el mapache Tú eres el mapache con la silla de ruedas, ¿verdad? Exacto. Vos eres el gatete El gatete Ah, ahí está el gatete El tío este, aquí Hostia Oh Dios, no, espérate, tranquilidad Eso se soluciona Ojo, yo soy el negro Yo soy el negro Yo soy el negro Empezamos con el error Antisoidos, ¿vale? Vale Soy dos personas Pero, ¿cómo habías hecho la otra vez? Para... No lucí, entré desde la otra página Y me funcionaba directamente bien Qué raro Si no, ahora probamos del otro lado y ya está, bro A ver, envíame la invitación del otro lado A ver De la otra página Porque es que esta me... ¿Te acuerdas que cuando poneste el mando en esta me pasó? Si A ver, espérate que... ¿Cómo hago para...? ¿Cómo era? A ver A ver, acá Modo gaming Modo gaming En teoría ahí estás A ver, ahí... ¿Cómo era esto? Empezó el enlace Esto... Y se lo envío acá A ver... Fíjate en ese radar Que pase ahora A aceptar A aceptar Vale, a ver... ¿En el que está ahora? Sí David está... Ahí estás vos Opa ¿Por qué te saco ahora, doy? Ahí está Al principio No, no... ¡Adiós! Espérate que la he liado No pasa nada, no pasa nada Salir Ya está Estoy como... Que se me ha puesto como player 1 Ahora sí Ahí estamos Espérate... Ray Te tienes que poner tu player 3, creo No pasa nada O no me lo pongo yo ¿Ahí? Espera... Vale... Yo soy el verde ¿Y quién es el amarillo? ¿Y quién es el amarillo? Yo soy el amarillo Yo el rojo Yo soy el amarillo Ah, soy yo O no... No sé Ahí está No sé quién Maneca cuál es Vale, no, player 2, no Yo soy el 3 Vale Ya está, perfecto Hostia Ahí Perfecto Que lío Ok, yo Pescado frito ¿Se escucha? Bueno, no los escucho a ustedes No sé si están hablando, ¿no? No los escucho A ver, pero sé que salgo de la llama y entro de nuevo ¿Hola? ¿Hola? Hola Hola, ahora sí, ahora sí No los escuchaba, no sé por qué Se había afectado el sonido o algo Vale Nueva receta, pescado frito Ok Ay dios mío Vale, a ver Cuidado que ahora derrapamos Si, 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 si Derrapamos mucho Si, si, si Hostia puta Adiós Ay, que soy otro No, no soy el que Raídico fácil No soy el que Ay, ay, ay Ay, que derrapó No, no, ayúdame Ayúdame No Ya me voy a caer de nuevo Soy una Ay, no, ¿cómo se hace? Venga Vamos a ver Ay Quítate No me metí No Ay, me caí No me caí con el plato Ay, venga Ay, que se quema, que se quema Ay, no, sáqueme esto No se quema No se quema, no No se quema, no 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 Santi Dios Que me quema en la cocina esta gente Pero si la has quemado tú, si era el truque la has quemado. Yo no quemé nada, yo no había puesto ese plato. Con lo bien que iba, que me he derrapado todo el borde tan tranquilito. Yo me tiré uno de los platos. Toret en sus mejores tiempos derrapaba así. ¡El de otro plato! ¡No, mierda! ¡El plato! ¡El plato! ¡El plato! ¡No! ¡Que se quema de nuevo! ¡Joder! ¡Dios! Es que no pudimos dar ni un solo plato todavía. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No pudimos servir ni uno todavía. No pudimos servir ni uno todavía. Eso no se ha visto, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Un plato! ¡Ehhh! ¡Qué delicioso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Perdón! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡Vale que me gustó hacer eso! ¡No! ¡Lo siento! ¡Hola! 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 Cuidado, que tal? A ver que es esto de una cosa de la parrilla Cuidado Ay dios Cuidado, cuida a ti Adios Dios Ay perdón Pero no mentires No es a propósito, que difícil maniobrar A ver amigos Que vaya yo derrapando Con una silla de ruedas Que me maniquen yo con una silla de ruedas mejor que vosotros Con las patas, no se Sácalo, sácalo Ahí está la papa Falta un pepe Ay no, la papa ya se va a quedar Acá ¿Qué? ¿Quién? Mi marido coño Ay dios Pero este lugar es demasiado chico para 3 personas Joder No, me caí de nuevo Ay dios ¿Qué le ha hecho la mierda esta? Joder, que desastre Que bien este vídeo me saca Ay dios Si, yo soy el azul Yo soy el azul David es el rojo creo Y Y radar que es el verde No hicimos ni una estrella No hicimos ni una sola estrella No hicimos ni una sola estrella Joder Ahora si tengo el mapache Tengo el mapache El mapache vale Me pongo yo en toda otra cosa Eh, ponete el gato Ponete el gato, si no Que es el que usaba El nerdy, venga El nerdy, vale A ver, Shanti Tienes dos ruedas Tienes muchas drags No, tienes cuatro ruedas Tienes más de cinco ruedas ¿Vale? Quiero ver que ni Toretto en sus mejores tiempos eh Ay dios mio No, no No, no Va, 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 va No Vale No, pero cabrón No me quiera pescado ahí No No Ay dios que se le corta Eh Vale, hay dos platos ¿Ahí no? Hay dos platos, hay dos platos Que alguien lleve el otro, que alguien lleve el otro Bueno, no, no, lo lleve nadie, lo llevo yo Ay dios mio No sé si No sé si ¿Están vivos? O yo no los escucho sin más Creo que Creo que se jodió Discord de nuevo Ah, ah Oye Creo que no los escucho, creo que no los escucho Ay Dejaron un pescado sin hacer ahí Dejaron este pescado sin Ay dios mio Ay dios mio Ah Uh No los escucho, noo, 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 que se quemó Ah Dios Dios Joder Esto es un desastre Mira, mira, es que, es que voy a agarrar y voy a hacer así Voy a dejar esto ahí Porque esto es que Madre mía, que desastre de cocina es este Joder Esto es un desastre, a ver ¿Hola? 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 No sé Porqué se jod el Discord De repente No, no 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 Ay, no, todavía no se termina de hacerse No, 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 no Que eso es un poco No, qué No No, ahí voy a matar el chame esas que hacen una niña de cocina tal cual mi amor dale a ver si ya tenemos patata necesitamos patata con pescao patata con pescao aqui tenes dos patatas ya pero no estan hechas si que estan hechas las dos estan hechas las dos y porque no agarran un plato porque agarre el plato me empujo ray y me cae solo falta un full run si gritandole nooo el editor el editor yo lo habia puesto ahi al lado para porque justamente estaba ay dios mio ay dios mio esto pescao verdad hay una joder soy una peonza fugaz bueno da igual permiso ahi esta no paro de matarme esto esta quemado esto no se fue que cosa ay dios mio madre mio ah pero a mi no solo falta a gordon ramsey gritandole eh eh llegamos a una estrella cuidado mas que masterchiff es a kitchen's nightmare jajajaja oh dios mio Necesitamos 23 estrellas, venga, amigos, a volver aquí. Necesitamos alcanzar 200 puntitos, ¿vale? 200 moneditas. Si no vamos a tener que volver a los mapas anteriores ya. Yo voy a estar Santi muriéndose de risa. Hola, Guido. Hola, Guido, ¿cómo estás? Hola, Guido. Ay, Dios mío. Si, si, si vos vieras lo que es esto, Guido. Ay, que me voy. No, no, mierda. Santi, por favor, que no acabamos de empezar. Quieren que me quiera cuchilla a Ray, por favor. Ay, Dios. Yo tengo que ser despacito, que alguien vigile esa patata. No, no, esa patata no. Esto quería. Fue caído, fue caído, fue caído. Bien, ahí, bien. He visto rápido. Cero. Uy. Ah, que me caigo. Ahí está, el plato listo. Ah, me caí. Hola, ¿no? Los plato, los plato. ¡El pescado, el pescado. Dale, dale, dale. No, 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 no... ¡Santi, no, un cumbor! Ay, Dios mío. Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Santi! ¡Ay, por Dios, Santi! ¡Cómo que se nos queda todo! ¡Joder! Oye, y junto a... ya se ha caído algo el pecado, no se puede haber cocinado Chicos, no tenemos extintor Vale, ahí aparece un extintor del mes Y todo eso lo podéis tirar, eh Los que están quemados tienen el ojo, eh Que no sirven Ay, que me he caído, que yo ya no sé yo dónde estoy Es que no sé, nos deberían dar un gozo más Ah, ahí hay un pescado, ahí hay un pescado Una barandilla, por favor Una barandilla también, bastante A ver, nos tenemos que coordinar más Que uno tire las cosas a la freidora y el otro lleva los platos Los lagos ¿Dónde te lle... no? Sí, sí, hay uno que entregar Pescado y patatas Ya Ahí hay un plato, ahí hay un plato, aquí hay un plato Aquí hay un plato, coño Aquí, aquí Ay, me caí, pero ¿cómo que caí? ¿En qué coño? No, yo le puse el pescado No, yo le puse el pescado No, yo le puse el pescado Me puse el pescado Eh, ¿por qué no puedo poner en el plato? ¿Qué coño? Pero acá hace pescado Ahí es muy bien Mierda, ¿por qué me doy la vuelta en pie? No lo sé Ay, permiso Pero ¿para qué entregan una patata sola? Porque la también la piden Pero es que no entregan la otra O sea, por lo menos entregar algo No lo sé Madre mía Acá hay más patatas Ahí hay más patatas Falta el pescado Venga, pescado, pescado Dale, pone el pescado en el plato Venga, vamos, vamos No, no, no No, no, no Ay, no, tiré las patatas Sigue, sigue, sigue No Acá hay pescado Acá hay pescado Acá hay pescado Hay pescado Ay, Dios mío Bien, bien, bien A ver si tienes el plato como avanzamos ¿Por qué se vengan las freidoras por ahí? Ay, Dios mío Voy a lavar el plato Joder Rai, Rai La patata es aquella Tralas con el pescado este Nada, lo hemos hecho peor, eh Si, si lo hemos hecho Joder Miren acá, güey Me encanta cuando van directo a ahí Tirarse a la mine Joder Joder, miné Miné Joder, qué complicado que sea A ver, no Santi, déjame mi mapa, che Sí Pero, a ver, que tiene que ver el mapa Que el mapache no tiene nada que ver Joder, joder Joder, joder Joder, joder Venga, soy el gato Soy el mapache del manejo Tío, pero si es igual del movimiento, cabrón No me entiendo Bueno, soy yo el gato, a ver A ver Que uno corte papas del otro pescado y... Me da las cosas y yo las frío, no sé Y los voy pasando los platos Vamos a organizarnos Quitate No Venga, venga, venga No, me caí Déjame, déjame, déjame Coño ¿Ustedes con qué juegan? ¿Con teclado o con mando? No, no, con mando No Dios Esos quiebros que hago yo No salen con un... No salen con cualquier personaje Salen con el mapache Con el mapache voy derrapando Mapache top... Top place Cuidado, papasata No ¿Dime hay platos o qué? Ay, mierda Mira, ¿dónde te ponen los platos los hijos de putos? Ahí hay unas papas terminadas A ver, venga, venga, venga Venga, venga, venga Nos estamos organizando, ¿vale? Ahí hay unas papas terminadas A ver, necesito un plato Permiso Bien Vale, me caí de ellos Me caí de girar ¡Ay, no! ¡El plato! ¡No! ¡El plato! ¡No! ¡El plato! ¡El plato! ¡No! 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 Y no ¡Chuck! 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 Las patatas hicieron una triple kill ¡Chuck! Pero muy fuerte ¡JU-! A ver, papa, falta pescado, falta pescado, ¿dónde está el pescado? Allí. Vale, ya tengo esto, venga, voy a lavar plata. Me quedo un minuto para acá. ¿Hay pescado? ¿También? Haga un foto, haga un foto. Ahí hay uno, un plato. Listo, perfecto, permiso, permiso. Voy a lavar plata. Ahí tienen un pescado, voy a ponerle papa. Ay, Dios mío. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, bien, nos estamos organizando. Va, 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 va mejorando, va mejorando. Ahí, plata, plata, plata. Ahí está. Pescadito. No. Necesito uno de pescado. Voy a lavar el plato. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La patata va, la patata. Yo intento no cogerla. Toma por culo el tamaño. Alimenta a los peces, ya está. No queda poco. No queda poco. No queda poco. Venga, 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 venga. Joder. Ah. Uh. La de pescado, la de pescado, 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 solo, pescado, solo, pescado, solo. Ay, ay. Ay, no, damelo, 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 damelo. No, no, no. Ahí, llévalo, llévalo, llévalo. Joder. Vamos a llegar a esos dos estrellas ni cagando en este mapa. Espérate, espérate. Dale para atrás, Santi. Dale para atrás. Vamos a ver algún otro mapa, si no. Que tenga... que nos falten el otro. El 1 de 2. El 1 de 2. Tenemos que hacerlo. 200 estrellas. 200. Ah, vale. Cuanto más gente hay, más puesta. Exacto, claro. Sí. Bueno, bueno. Vamos a intentar igualmente. Sí, sí, sí. A ver, somos tres. Yo creo que podemos. Yo creo que podemos. A ver, tres cebollas. Venga, pase cebolla, pase cebolla. ¡Cebolla! ¡No, tomate! ¡Cebolla! Esto mal no soy yo el clásico. ¡Ay! ¡No! ¡No! Dale. Dame, dame, dame. Bueno, dale. Permiso. Ponle, ponle, ponle. Ponle, ponle, ponle. Ponle, ponle, ponle. ¡No se voy! ¡No se voy! ¡Ay, Dios! Ah, que puedo dar la vuelta por aquí. Espérate. Cuidado. Ya está, ya está, ya está. Venga, va. Voy, 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 voy. ¿Y qué? ¿Tienes que llenarlo con agua o qué? No, no, se pone directamente. No, no, se pone directamente. ¡Cebolla, cebolla, cebolla! Ponle cebolla. Hostia, que viaje me ha metido. No te ha enviado el eje de la serie. Voy por los platos. Madre de Dios. Madre de Dios. Se nota que este es un poco más fácil, ¿no? ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? No me jodas. ¿Por qué? ¿Tiraste el plato? ¿En serio? ¿No tiraste el plato? Joder. ¿Pero por qué? Si estaba ahí. Al lado del coso. Ahí. Despedido. Me cago en la puta. Me cago en la puta. No. Venga, venga, venga. No, mierda. De aquí. El de cebolla ya está, eh. El de cebolla ya está. No, pero ahí... Hay más, hay más de cebolla, hay más de cebolla. Dale, dale. Venga, venga. Déjame pasar. Ahí. Gracias. Ah, ah, ah. Señora, déjeme pasar. Me estoy clavando, joder. Esto, ponelo ahí. Ponelo ahí. Ay. Joder, me dejaste atontado, eh. Y todo. De la hostia. Dale, y le dejo, y le dejo, y le dejo. Necesito un plato, necesito un plato. Necesito un plato. Necesito un plato. Ya, saquen la olla. Saquen la olla. No, el otro también. Oye, 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 que estoy lavando platos. Estoy lavando platos. Te refiero igual no. Vale. Eh, que coño. Agarra el plato, coño. Ahí está. Permiso. A ver si le ponéis un tomate a esa olla, mejor. Sí, es que es eso. Falta el tomate. Ahí está. Joder. Ahí está. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo te lo tiras? ¿Qué coño? Me voy cortando cosas y lo tiro. ¡Ay! Voy por el plato. Se nos fue uno. Hay que entregarle el tomate. Hay otro plato ahí. Venga, 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 venga. ¡Ay! Venga, venga, venga. Venga, venga. Nosotros podemos. ¡Ay! Pero qué jod ein ay dios que falta nada, ay no que no tenemos platos, que no tenemos platos que no tenemos platos, laven los platos, laven los platos, joder no, ya tardé fuck, no llegamos, 166 hay alguno que hayamos hecho de una sola estrella, también 2 estrellas, 2, 2, 3, ah y hay una, vamos a esa 110, venga, esta se puede, esta se puede, esta se puede este no había nada, este, ah este se levantaba el piso, creo si, si, se levantaba el piso, hostia vamos rider, ahí está atento, atento, cocina, cocina, atento que era hacer hamburguesas había que hacer acá, creo y el tomate, creo que lo hago acá el tomate al pan se viene, se viene la división carne no, la carne, quedó abajo, joder vale, voy cortando carne mientras hay, mierda, ya me confundí el botón vale, consejo, hay que llenar todo esto de arriba de hamburguesas yo voy a ir dando hamburguesas aquí al suelo dale vale al suelo, cosa de que la rata lo exacto le han pedido una hamburguesa vegetal por casualidad, no 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 me empujes ay, por tanto a ver hay que entregar una hamburguesa con lechuga y carne aquí hay plata venga vale necesito una lechuga una lechuga la quita perfecto pon ahí por favor por favor ay dios mío vale, una bueno, entrego esta con carne sola para allá de paso ah no que coño necesita plato fuck necesito un plato la risa de bastante lo mejor que hago a la shonny a ver, espérate acá hay pan esa de abajo que se ha quemado eh, mi sartén ray mi sartén ya la he parado abajo ay dios ay dios mío necesito carne necesito carne donde esta la carne hay dos de carne ay dios mío como se hacía para tirar usando el mismo botón el que recoge ahí a un plato por la balú Jajaja Chenta ¿Cómo es para tirarle? No, ese no Jajaja, si te tiras tu A ver Necesito platos, necesito platos Hasta hay uno, hasta hay uno Mierda, me equivoco ¿Cómo haces? Bueno, lo hemos hecho Ay dios Lo logramos Lo logramos, lo logramos Lo importante Joder Y tenemos que llegar a 32 estrellas Vivate a ver si hay otra Bien, 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 conseguimos Hay que hacer 200 Para la primera estrella Estamos en la mierda Estamos en la mierda A ver Venga, va Dale, pásame un ¿Qué te pasó? Ah, no, esto no ¿Qué te pasó? Venga, venga, venga Tres tomates Te dejo uno de estos Por si acaso Ya, perfecto Tres Oh, fuck Dale, David Dale, David Pica, pica, pica Tráello, tráello Ah, no, también tiene olla Champiñón, champiñón Ni siquiera podemos pasar Este mapa es para 4 Es que te animamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Rápido, rápido Pero es Ah, bueno, sí, está bien Está bien Serví el plato de ese Serví el plato de ese A ver Ahí es que De nada ¿Y esto cómo se sirve? Se pone ahí, en el plato Ya está Ahí está Necesito, tomate Tomate Nooo, nooo, tomate Fuck Ay Dios Venga, 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 venga Eh Tengo que entregarlo a vosotros Es verdad que yo lo tengo bloqueado Ah, que Que es un Quitadme una cebolla de ahí Quitadme la cebolla Quitadme la cebolla Ah, bueno, ya no Bueno, ya no Dámelo a otro Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ah Es decir, ahora no podéis entregar vosotros Tengo que... Un tomate, un tomate Necesitamos cebolla, cebolla, cebolla Necesitamos cebolla, cebolla, cebolla Otro cebolla Otro cebolla Ahí, ahí Ahí, ahí Pero... Bueno, verdad que lo tengo que guardar Lo tenés del otro lado Ay Dios Si lo sé, igual Sos veloz Para todo siempre A ver si No te da Hambre más tarde Ay Dios Los champiñones Los champiñones ¿Y esta olla que es de David? Eh Toma No Ay Nadie vio Nada Para nada Tirad un plato ya he hecho Ay Dios No me digas Jajaja Joder Ay Dios Hola Suri Hola Solchi Hola Nivan ¿Qué tal? Veo que necesito Lo peor es la parte de David Porque David Está solo en todas las otras zonas Ay Dios No, yo otra vez que la tiro Joder Un tomatito Un tomatito Un plato Un plato Un plato Joder Ahí, ahí, ahí Ahí te lo dejé Ahí te lo dejé Oh Joder No Tiene que ser No No, no No. No faltaba una cebolla Ponelo una cebolla ahí cortada porf Ponelo una cebolla Ponelo una cebolla que 46 puntos vamos tenemos que hacer 200 joder pero que es esto madre mía, esto es... subió el nivel muy abrupto me parece que visteo estoy solo, así no... esperate para tener dos muñecos un segundo, alguien en el chat quiere entrar? si, 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 alguien del chat quiere jugar que obviamente nos van a subir más el nivel por el cuarto jugador pero por lo menos a mi no va a estar solo en este otro lado pero yo quiero a mini modo Gordon Ramsay jajaja venga Suri no, es que soy capizada con el fornite y ya no juegamos de, 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 de que tenes cosas más importantes que hacer y venir con nosotros jajaja vale, a ver no, es que si estoy yo no quiere, quien ha abandonado jajaja ay a ver preocupamos nosotros de cortar y yo os paso los ingredientes vale, vale, vale permiso no, no, damelo, 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 las cosas estas jajaja jajaja ay pero eh perfecto primer plato entregado vamos vamos, vamoo ehhh que te falta tomate te lo dejo acá si si me trae del ingreso no te dejo nada problema vuestro Ahí tenéis para un plato Joder No Lo tenés que entregar vos el plato David, toma Si, pero si no me dais el plato Estoy intentando Ahí está Ahí hay un plato, ahí hay un plato Ya lo tengo que hacer Si, si, voy, voy Necesito cebolla, cebolla, cebolla No, no, en esto no En esto no, que ya teníamos uno La puedes pasar de una olla a otra Ah, vale Menos mal Toma, otra cebolla, necesito otra Mierda Ah, ah La cebolla picada, la cebolla picada Por acá, por acá Perfecto Andy, ve cortando el tomate Si, ahí, ahí, toma Entregaste el plato, entregaste el plato Patio, patio el plato Eh Ahí Vale El plato, el plato, el plato Necesito un plato, necesito un plato Necesito un plato Necesito un plato Un plato Bueno, no pasa nada, dame, dame Ya lo llego ¿Pero dónde va? Ahí, 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 ahí Si, si, es que me olvido que la tienen que entregar Otro plato Otro plato, otro plato, que aquí hay un plato Aquí hay unas ollas Voy, 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 voy Voy, voy, voy Todo, ahí, 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 ahí Venga, venga, tomate, tomate Uno de tomane Sí, tomeito, tomeito Lo habéis puesto en el único sitio donde no alcanza Que por dios Ay dios, ese hay que desechar Ese hay que desechar Joder No dejé la olla acá, déjala ya Joder Yo me devolvé más al menos para tener una olla No, mierda Yo sabéis el dicho Que ahí donde tengas la olla No me estás la Joder Joder Madre mía No le he dicho nada Toma, entrega este Nada, nada, no le he entregado No le he entregado Ay dios mío Mira ahí tenia ese, ahí tenia ese Y una punta con el otro Venga, 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 champiñón, champiñón Bueno, mejoramos, 142 Hicimos 100 puntos más, eh No hay poco Va mejorando Pero necesitamos a cuarta persona Si, si, es que en este mapa Es necesario En este mapa En este mapa Si, yo sé Venga, venga Pasa ingredientes, pasa ingredientes Pero pásame los que necesito Ay Dios Necesito más dos, sumo ya Me pasa tomate Ven, como hacía falta tomate Ahora 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 para mí Hala Venga Quedao un plato por ahí vosotros Ya está Entregue uno Venga, venga, venga Un plato, un plato, un plato, un plato, un plato Dame la cebolla Permiso Necesitamos champiñones 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 Champiñón 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 Que cebolla Champiñón Hay dos platos de champiñón Que mira el tiempo Ah no que son champiñones Son dos champiñones coño El plato Lo siento noño para gafas Ay dios Vamos a poner hojas Ahí están ahí todos Me voy poniendo tomates también ¿Por qué pone cebolla? No sé, no sé por qué pone cebolla Toma la cebolla Toma por culo quemada Un plato, un plato, un plato Un plato, un plato, un plato Dame un plato Dame un plato Dame un plato, David Dame un plato, David Gracias Lo voy a poner aquí La verdad que es lo más útil Ay Oh bueno, ahí los tonelitos Ay dios mío Ay no, pero esta cebolla ¿Por qué? Júntalo, júntalo Dale, dale Ya está listo, ya está listo Ya está, ya está, ya está Permiso, permiso Toma, David Entrega, entrega, entrega No, mierda Necesitamos tomate, tomate, tomate Que lagazo me ha metido Pero no me lo deje a ir aquí No, que no, al cabo Y toma, no se vea, no se vea, no se vea Acá no la agarra Toma Tomate, tomate Ahí está, ahí está Ahí viene el plato, ahí viene el plato Ahí viene el plato, ahí viene el plato No pasa nada Pero es que necesita coserse más Pero eso no Pero lo podés pasar, coño Lo podés pasar Ay Me lo saca Lato, lato Ahí va Ay, Dios Champiñón, champiñón, champiñón Ahí, ahí Ay, Dios Esto no Ah, no Me traes el trigo Es que te traes cebolla Como decíamos Necesitamos champiñón Ay, Dios Hacen dar hambre Y yo estoy lleno Es lo que tiene Es lo que tiene Jugar este juego Da hambre Nos jodidísimos aquí Lo sabéis, ¿no? Estamos en la mierda Alguien Exacto, alguien Que juegue a alguien Hola Por favor Necesitamos una persona más Ay, ah, ah Pero por qué lleva tomate Que no hace falta tomate Dije que no sé por qué agarro tomate Es lo mejor que agarro Cállate Ay, Dios Y no le ponía a ti ni mi muñeco A los champiñones Entre David con los champiñones No, mierda Se me fue el plato Corta cebolla Corta cebolla Una cebolla, una cebolla Solo una Ahí, ahí Mira como tengo el suelo De champiñones Champiñón, 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 champiñón Ahí no No, no dejamos irse por ahora No, necesitamos un champiñón cortado Un champiñón cortado Pónelo acá por ahí Pero cortado, 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 cortado Cortado, cortado Cortado, cortado, cortado Cortado, guacho Cortado, guacho, cortado Ay, Dios mío Acá hace falta tomate El más rápido de tomate hace falta Después de cebolla Ahí yo me quedo, te falta uno Eh, vale esto Ahí hay una cebolla Voy a tirar esto Ok Ocupo espacio Ocupo espacio Ahí 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 Vale, cebolla está Tomate, tomate Tomate Tomate, tomate Tomate, tomate Tomate Tomate, tomate Tomate Estoy haciendo tomato, tomato, tomato Ajá Ahí Necesitamos ponerlos en una olla O pasando el lobo o algo Tomate No, cepillen, cepillen Tengo que hacer el siguiente que hay que es el tomate también Tomate, tomate Sí, sí Un plato, un plato, un plato Dale, el de tomate, el de tomate No, se mueve ya Sí Me pasará Ahí, te pasó, te pasó el plato Lo deja ahí Ahí ¿Qué coño? Ahí está No No, joder ¿Pero por qué? Me cago en tal Ahí Entrega, entrega, entrega Dale, dale Hostia Voy a necesitar un plato, eh Voy a necesitar un plato Un plato, un plato, un plato Acá, acá, acá Déjalo Entrega, entrega, entrega Entrega, entrega ¿Por qué te han dado dos sojas? No lo estoy rompeando eso No lo sé No lo sé No lo sé Me roban ni las sojas Ay dios, me vi Joder El champiñones fuera Perdido Perdido Tenemos otro del champiñones que lo hemos perdido también El de cebolla el más rápido Cebollas Cebollas Ray deja de picar tomate ¿Pero qué te han dado? Noo, bueno, por nada Plato, plato, plato Un plato de... un plato Ay dios, como se nota que necesitamos una más ¡Un plato de pertinencia! Para los platos Es que se nota mucho Ray Si, si, si Si, si Si, si Si, si, si Si, si Si, si, si Si, si Se nota un montón Se nota un montón con los platos, con los platos se nota un montón la cuarta persona eh, porque quedan justo arriba ahí, te tenes que hacer un viaje A este restaurante no vengo nunca, tardas muchísimo Falta vos David Yo no puedo con mando, por eso no estoy acostumbrado al mover el analogo ni nada de eso A este restaurante no vengo nunca, tardas muchísimo, tú te lo pidas al mine A ver, venga, cebolla, 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 cebolla Va, 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 rápido, 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 rápido No, se me ha quedado pillado, mierda Reacciona, reacciona, puto El primer platos siempre lo hacemos bien Después ya, malteca Tomate, 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 tomate Está lleno de tomate Está lleno de tomate, pero se ve la cebolla Me cago No, no quiero regalarlo Ay, dios mío No, ese tomate le falta un corte Quiero agarrar la cebolla, coño Venga, venga, falta un tomate, falta un tomate Me cago entonces Toma, entrega este, David Ahorita ahí está uno, ahí va por allá uno Un tomate, el de tomate, David Falta coserlo, falta coserlo Falta coserlo Falta coserlo Se está cosiendo solo Esto no Me ha puesto la olla Champiñón, champiñón, champiñón Uy, son harto champiñón, eh Tato No, envi... Eh... Ay, dios mío Joder Ah, dios Bien, 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 bien Ahí te veo rápido, bien Un tomate, un tomate, un tomate Un tomate No, bueno, hace lo vos No, 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 no Te dejo la olla acá Un plato, un plato Un plato, un plato Por acá, por acá Pásamelo por acá Ay, no, coño Ahí está Los platos al medio Los platos aquí al medio Acá, acá tenés uno de tomate Tenés que cortar un tomate Y... Y hay que cocinarlo No, 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 no Lo corto yo Dale, dale Dale Dale, poné acá Poné acá Ahí está Te devuelvo la olla Champiñón Champiñón ¿Pero por qué me diste esto? No sé Un plato, un plato, un plato, un plato Lo tenéis, lo tenéis en medio Lo tenéis en medio A ese champiñón no llego A ese champiñón no llego Noo, el plato Noo, el plato Noo Pasame un plato Un momento Un muteo Ahí está el mí Noo, David Bueno Un plato David, un plato Pasame un plato Pasame un plato La cebolla La cebolla, la cebolla Uy, lo llegué a entregar De milagro Pasame un cebolla Ahí está, ahí está, ahí está Dale, dale, dale Necesitamos champiñón, champiñón No, eh, cebolla, cebolla Más cebolla, más cebolla Dale, dale Cebolla, cebolla Venga, venga, venga Venga, venga, venga Corta, corta, corta Pido guachos Un plato, un plato, un plato, un plato, un plato, un plato, un plato Me cago Me cago en 130 Joder Y si ya arrancan mal El corrector me hace A ver, os voy a dejar un momento que tengo que sacar a la ferra Mientras que vosotras, a ver si conseguís completar este, ¿vale? Ok, dale Tenemos que hacer 140, eh 140 hay que hacer 140 entre las dos, ¿vale? Vosotros podéis Confío en vosotros Tardo lo que tarde en sacar a las ferras Y vuelvo Yo diría que el su chef sería Ahora vuelvo Dale, dale Que vaya bien El final sería el Venga Raider, vamo Sería ese Vamo eh, vamo eh A ver Eh, pasame Pasame Eh, no, champiñón ¡Champiñón! 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 Tango Ya, ya sabemos quién es la hueja negra de la cocina ¡Ay no, mierda! Volta al champiñón, volta al champiñón Venga, venga, venga Te voy dejando los tomates de acá El champiñón, el champiñón primero Champiñón primero, venga venga К Pícalo y ponelo en la olla esta, y yo ya lo llevo Es que se me va voy la guía. Ahí está. Tener los tres tomates, eh. Los tomates a la olla y... Y a que se cocin. Dale, cambio de lugar. Entrega este, entrega este. El plato que está ahí arriba. Dejame la olla ahí. Pasame cebolla, cebolla, cebolla. Te lo dejo acá. Dale, dale. Dale, dale. Ahí tenés para entregar el tomate. O sea, necesito un plato. Pásamelo. Que no llegó acá. Vale. Cebolla, 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 cebolla. Mierda. Yo fui a buscar. Te lo dejo acá, te lo dejo acá. Dale, dale. Dale. Bueno, por nada, tío. Jajaja. Jajaja. Déjame... El champiñón. Tomate, tomate. El champiñón, el champiñón. Que se termina antes el champiñón. No, no. Ahí tenés dos champiñones cortados. Te falta un champiñón y hay que prenderlo al lado de la olla. Venga, 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 va, 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 va. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. El champiñón, el champiñón. No, venga. Lo tomando, boludo. Dale, dale, que se te quema. Dale, dale, que se te quema. Ahí está, ahí está. Vale, vale. Pásame... Déjamelo acá, déjamelo acá. Lo hago ya, lo hago ya. No, no, en este, en este de acá. Ahí. Perfecto. Toma. Ahí tenés el plato, tenés que entregarlo vos, eh. El tomate, no, el tomate. El tomate, sí, 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 yo voy, yo voy por el tomate. Un tomate más, un tomate más. Ah, mierda. No, no llego. Bueno, ahí lo tenés. Ah, no llegamos ni cagando al tomate. Eh... O sea, a la cebolla no llegamos. La primera tenemos una ahí. Una lista. Mirad. ¿Y yo para qué me voy si tú me la puedes pasar? Vale. Vale, te voy a dar ahora un plato de tomate para entregar, eh. Ahí está. Este no llego, no llego a esta. No llego a esta cebolla, no llego a esta cebolla. Pásame la cebolla, pásame la cebolla, que no llego. Champiñón, 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 champiñón. Jajajaja. A ver, no llegamos al champiñón y cagando. Pásame la cebolla. Ah, perdón. Que no llegábamos al champiñón a hacerlo. Ah, Dios, que difícil. A ver. Organicémonos, organizémonos antes de empezar. Jajajaja. Hay que ver, tenemos que ver bien. Porque hay, por más que te salga un pedido después. Puede que tenga menos tiempo que uno que te salió antes. Entonces hay que ver bien eso. Que a mí me jode un montón eso. Tardo un montón en verlo. Pero bueno, ahí va, a ver. A ver. Champiñón, primero de todos, champiñón. Ahí va, ahí va. Ese es el ritmo, ese es el ritmo. Necesito tomate, tomate. Tomate, tomate. Vale. Vamos a tener que cortarlo. Acá te cojo el tomate. Después viene cebolla. Ponelo en la olla, ponelo en la olla, directamente. A medida que lo vas cortando, ponelo en la olla. Que así se va haciendo. Vamos Raidar, no puedes. No puedes. Me cago el tal. No, mierda, lo tiré. Joder. Te paso el tomate, te paso el tomate. Pon el tomate en la olla, pon el tomate en la olla, pon el tomate en la olla. El tomate, el tomate, el tomate. No, se prende fuego, adiós. No se si me escucha, a ver, espérate. ¿Hola? ¿Se escucha? Se escucho, se escucho. Vale, vale. No se, como no te he escuchado yo a vos. No sabés si se me escucha o no. Este es tu chip. Ya no se, vamos a reiniciar, vamos a reiniciar, que nos perdimos ahí un montón. Ahí ya no llegamos, ni cagando. Vale. Este estoy ayudando. Cebolla, cebolla. Este estoy ayudando. Más cebolla, más cebolla. Venga. Perfecto, la otra. Ahí. Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene. En breve, champiñón, champiñón, champiñón. Ahí. Vale, lo vas a tener que picar vos este. Ya traigo esto. Ay, vale. Ahí no. El champiñón es el champiñón. Joder, que pensé que estaban los tres ya. Venga, 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 va. Ahí tenés el tercero, ahí tenés el tercero. Venga. Yo pico el tomate, yo pico el tomate. No, mierda. Ahí te pasó el champiñón, eh. Lo pones boba. Ahí está. Te pasó un plato. Ahí tenés el plato para entregarlo. No, mierda. El plato, el plato, el plato. Ahí está. Dale, entrega el coso, entrega el coso. Yo entrego el tomate. Vale, yo entrego el tomate y te paso más tomate, eh. Me va, tomate, tomate. 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 Después viene el sugo yo. Hala, la madre de la casa. Vale, lo termino de cocinar yo. Dame el tomate, dame el tomate. El tomate, el tomate. Mierda. No, el tomate. El tomate, Ryder. Que el tomate, el rojo. Mierda, mierda, mierda. Que se me quema el tomate. No, se te me quema. Lo tiré. No. No. Ay, Dios mío. que hasta el 4�. Que no, se den, como las piernas, fue un norte. Y me saliendo. Boa, el tomate creo que no llegamos, ya. . jajajajaja. ay dios mio una cebolla, una cebolla cebolla, cebolla nooooo joder un plato, un plato, un plato un plato un plato no se porque, el Discord esta fallando tanto se me deja de escuchar osea, dejo de escuchar pasame un plato, pasame un plato uy uy ahi ahi, ahi esta, ahi, ahi esta, ahi el plato, el plato el plato hecho un fallo cuenta como, varias muertes muertes nooo no, la cebolla joder solo hay esos tres ingredientes si, si, solo hay esos tres ingredientes no cuenta como muertes cuentan como muertes si, cuentan como muertes jajaja ay dios mio hay estas cosas que se ponen a cambiar suela no, yo soy el... a ver hay hay ahi, ahi ta ahora si jajajaj solamente hay que hacer 100, enserio? hay que hacer 100 para una estrella vale tomate y estuvimos ahí cerca de la cien vamos otro tomate vamos otro tomate no llegué a terminar el corte, bueno, no pasa dejo ahí una cebolla me va a cortar patrocinador del canal, ojalá yo termino de cortar esta, ahí te la paso ahí te la paso, ahí está, y un plato por si acaso te dejé un plato ahí para, pasame la champiñón champiñón, champiñón bueno, agarra el entrecabezo yo voy por el champiñón y pasame otro champiñón bueno, no, no me pases nada el champiñón, el champiñón, venga poné los dos champiñones acá que yo los llevo a mierda más champiñones te paso, eh ahí está le paso un plato acá le paso un plato acá para entregar joder ah agarra coño he vuelto un plato hola seguís vivos seguimos vivos pero no hemos logrado demasiado un plato, un plato, un plato, un plato seguís en el mismo un plato, un plato, un plato es que está la pila de plato, tenés que agarrar uno ahí está, dale ahora déjamelo jajajajaja mira ponte modo gordon rancy jajajajajaja jaja mas cebolla mas cebolla 前 bal ch Rockefeller cbolla cbolla vidi jajajajaja de donde la de la boluta jajajajaja jajajajaja jajajaja , pero radar para que te estoy pagando fuey VAM jajajaja Bueno, para, 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 para. No puedo, que le tengo la mamá. ¡Y esta la moto chiquita! Pero me refiero desde el chat. Desde el chat regañándoles. A ver, ¿quién está moviendo el autobús? Yo no. ¿Raidark? Yo no. No, no, no. ¿Por qué se va solo el camionete? Vale, vamos. A ver. What the fuck? ¿Quién tiene el...? ¿Quién controla el coso este? ¿Qué onda? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Esperate, esperate. A ver. ¿Quién lo tiene roto? Ay, Dios mío. A ver, dale a continuar y ya está. A ver. Ahora. Dejémoslo. Vale, vale. Vale, nos falta uno. ¿Quién ahí está? Chora el gato. ¿Quién es...? A ver. Personajes, por favor. A ver. ¿Quiénes somos? Yo soy... Yo soy... Chicote. Venga, Chicote. Venga, Chicote. Ay, Dios mío. Vale, nos estábamos organizando muy bien los dos. Empiecen a... Ya, champiñones, champiñones, champiñones. ¿Por qué no han pasado un tomate? ¡Champiñones! ¿Por qué no han pasado un tomate? ¡Champiñones! Venga, venga, otro, otro. Cebolla, cebolla, cebolla. Cebolla, cebolla. Vale, yo entrego a este plato. Dale, dale, cebolla, dale, cebolla. Es que es un mapache también, o sea, es difícil que... No, no, el tomate no es la cebolla, ahí. Venga, 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 venga. Si, si. Mete a cebolla, mete a cebolla helada. Oh, 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 oh. Nosotros cortamos el tomate, venga. Eh, te dejo un plato acá, David, eh. Eh, tomate, 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 tomate. Eh, tomate, tomate, tomate. Eh, tomate, tomate. Ahí, ahí, ahí. Te paso un plato. Joder, que deje de coger cebolla. Te dejo el tomate acá, eh. Voy a necesitar un plato, David, eh. Y ahora vas a necesitar cebolla. Acá está el otro tomate. Venga, venga, venga. 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 Vale. Ahí. Toma, David. Entrega, entrega, entrega. Estos cocineros. Me tiran los ingredientes al piso. No, un plato. Un plato, un plato, un plato, David. Un plato, un plato, David. David, un plato. Un plato. Dame, dame. Ahí está. Listo. Tomate, 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 tomate. Poné esta olla, poné esta olla. Dame, dame más tomate. Champiñones, champiñones. Dame, dame, dame. Oh. Toma. Que vas a ser un re colo. Jajajaja. Estamos haciendo re. Champiñones, champiñones. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Eh, cebolla, cebolla. Dame cebolla, dame cebolla, dame cebolla. Ah. No. Bueno, ahí te dejó una cebolla. Un plato, un plato, un plato, un plato, un plato, un plato. Acá, acá, acá. Vale. Eh, las hollas. Vale. Tráeme tomate. Tomate, tomate, tomate. Otra olla aquí tení. Pá, qué que lo trabo, así no tengo. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajajajaja. Jajajajajaja. Jajajajaja. Bbuto, 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 bbbuto. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajajajaja. Ahí tenés r****. Jajajaja. Pero ponle tomate. Ponle tomate. ¡Jajajajajaja! pero ponlo, 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 ponlo ahí está vale, el siguiente es de cebolla vale, te corto un poquito necesito el plato, necesito el plato pasa un plato, pasa un plato, plato, plato vale, entrégalo hemos llegado aponete, ponete, ponete 200 clavos, vamos vamos hijo p*** a una estrella llegamos no se quiera hemos llegado algo es algo necesitamos 26 26 necesitamos joder será mi joder madre mía a ver joder es que a donde vamos a ver una de las primeras po una de las primeras cuáles eran las primeras ah mira acá hay una de dos de dos pero bueno, vamos a una de las primeras me mute un segundo que voy a enviar un audio pero sigo jugando a ver cuál es el uno de uno acá, uno de uno o está vale, este uno de dos este que hay que hacer 200 venga venga va recién hicimos 166 si, si, si vamos, focus, focus, focus no dejo escucharte decir cebolla y plato cebolla, cebolla, cebolla venga va, va, va a trabajar, a trabajar no quiero vagos en esta cocina venga, venga venga, venga más cebolla, más cebolla más cebolla gracias por el juego gracias por el juego, mira déjame pasar que tengo una entrega que hacer tomate, tomate, tomate más tomate un plato, un plato, un plato ahí, ahí, ahí tienen ahí al lado bueno, no pasa nada llevo esto ya está, ya está, ya está pero no sé por qué los platos están acá si es que sirve un maquete un tomate, un tomate eh ah, nada, nada bueno, sí, más tomate más tomate más tomate, más tomate más tomate llego el plato uy, perdón jajaja tomate ahí tomate ahí, no, no, dale 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 pero póngalo Mira, para que no se queme. Ya estoy. Estaba jugando con una mano. Joder. Y me manejo mejor que con las dos. Au. Dejame que soy importante, que estoy ahí con el plato a entregar. Vamos que llegamos al 100, vamos que llegamos al 100. 120, 120, vamos, falta poco, falta poco. Tomate, tomate, tomate. Sacale esa olla de tomate fuera, fuera, fuera. Vamos, vamos, vamos. Ay. Ey, ey, chingote. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ay, que se me quedo pido el muñeco. Se tocó al este video, vamos, vamos, que llegamos, que llegamos. Deje de pegarse, coño. La pelea afuera, la pelea afuera. Ey, ey, ey. La cebolla, venga, venga, va, 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 va. No, pero antes de que se quede corto. No, no. No se hiciste cebolla pronto. Te voy a plato, se voy a plato. Jajaja. Vamos que se quema el tomate, vamos que se quema el tomate. El tomate, el tomate. No, esto no. Coño. No. Madre mía. Vamos, 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 que llegamos. 186, vamos. Falta poquito, falta poquito. Vamos, que llegamos, boludocito, vamos. Podemos perder perdido. Ya llegamos. No, 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 pero nos quitan, nos quitan dinero si... Si, si, nos quitan. La gente se enfada. Vamos, vamos, vamos. El de tomate, el de tomate, el de tomate. Vale. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ay. Deja de meter mis ojos. Que estas en el medio, coño. Chicote, me vi a c... Venga, 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 venga. Venga. Ay, dios. Yeah. Vamos, superamos los 200. Así, así, nuevo chef, mira. Chicote con peluca ahí. Chicota. Chicota con peluca ahí. Nos falta uno más. Eeeeh... Eeeeh... 250, ostia, ultra me el barco. Pero este barco, ¿qué hacía? Ah, se movía lo de enmedio. Se movía lo de enmedio, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, 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 se movía lo de enmedio. Bueno, se lo dio a listo mejor. Sí, denle a listo, denle a listo. Madre de Dios. Vale, a ver. ¿Qué necesitamos? Primera offer. Eh, champiñón, champiñón. David, 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 champiñón, David. Sí, va. Otro, otro, otro. Venga, venga, va, va, va. Mueva, mueva, mueva. Mueva esa silla de rueda. Muevala. ¿Pero por qué tanta champiñón? Que necesitamos tanto. Cebolla, cebolla, cebolla. Cebolla, cebolla. ¿Pero por qué la tiré ahí? Bueno, no sé. ¿Pero por qué la tiré ahí? No sé, joder. Porque estoy ocupando espacio, joder. Vale, te paso el plato. Ay, no. No, me la sacaste. Me cago en la puta. Muevala. ¿Cómo? ¿Lo qué? Que me saco el plato. La cebolla, la cebolla. Cebolla, cebolla. No. Saca en la olla. La olla, la olla, sacarla. Hay que tener un plato. Pásenmelo cuando pueda. Ahí va tomate. Está ahí. O chicote o quien coño sea. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí les di tomate. Bien. Bueno, vale. No. Pero déjenme hacer nada. Hay que ser rápido en cocina, hay que ser rápido. Necesito cebolla, necesito cebolla. Ahí dejo un plato para entregar, ahí dejo un plato para entregar. Otro tomate, otro tomate. Otro tomate más. No, mierda. No, mierda. Los platos, los platos, los platos. El cebolla. No, mierda. Vale, este. Necesito de champi. Pero ponelo en la olla. Ponelo en el champi. Creo que se me quemó más tomate, es más importante. Ay, Dios. Esto lo voy a tirar que nos está ocupando espacio al pedo. No. Ahí dejo, dejo para entregar el champi. Como son de hostias. Deja el que pica, deja el que pica. Ahí no. Qué coño. Dejo champi no para entregar. Quema la cebolla. La cebolla se quema. Cebolla, cebolla, cebolla. Otra más, otra más. Hay que dejar siempre un plato listo ahí. La cebolla. Ahí no, 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 no. No, mierda. Siente, champiñones, champiñones. Ahí, bien. Y cebolla ya lo habéis entregado. Vale, es tomate. No me falta champiñones, champiñones del próximo. Sí. Voy preparando el siguiente que es de... Tomate. Ahí está. Pica de ese tomate. No. No. Te dejo el champiñón para entregar. Es de el tomate. Ahora, ahora te pasó el tomate. Ah, eh, cebolla. Tomate para entregar, tomate para entregar. Tomate para entregar. Tomate, tomate, tomate. Tomatete, tomatete. Joder, 222, 222 hicimos. ¿Cuánto había que hacer? Eh, eh... No. ¡250! ¡250! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Un plato! No faltó nada, joder. ¿Cómo van estos profesionales de la cocina? Bien, bien, bien. Vamos mejorando. Estupendamente. Estupendamente. Estamos haciendo 10 de 10 todas las... ¡Johnny! Toda la primera. ¡Johnny! ¡Únete! ¡Ah, eso! ¡Johnny! ¡Vos te podés unir! ¡Johnny! ¡Únete! ¡Únete! Por favor, decí que te podés unir, Johnny. ¡Di que sí, porfa! Que no necesitas ni tener el juego, Johnny. Solo necesitas tener internet. No necesitas el juego. Solo internet necesitas. Pero si no entiendo nada de lo que me digas. ¡Nada! ¡Aquí nadie entiende nada! ¡Aquí nadie entiende nada! ¡Aquí nadie entiende nada! ¡Esto es griterío solo! ¿Tú crees que yo entendí? ¡Esto es griterío puro y duro, Johnny! ¡Igual que en la cocina! ¡Esto es griterío puro y duro y mucho! ¡Me c*** la o**! ¡Hijos de c***! Espérate, Johnny te ha dañado al grupo, ¿vale? Te ha dañado al grupo, Johnny. Buenas, Johnny. ¿Qué tal? No, no, no. Pero, 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 pero. Esto, así, de esta manera. Tanto inesperado. Jajajajaja ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Que se viene, que se viene. Ahí, ahí. Ya, ya está. ¿Pero si yo estoy programando? Vale. Ahí estamos los cuatro. Vale, a ver. Tomate, tomate, tomate. Tomate, tomate. Vamos, vamos. No, esta m***a. Uy. Uy. Vale. Uy, espérate. No. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, weones? Ah, que se están mirando los controles. Vale, te mueves con las flechitas. Con el control, picas. Y con la barra espaciadora agarras. ¿No te podré configurar eso? Porque el control para picar es como... Sí, es súper incómodo, pero... Pero, ¿por qué dejas automáticamente? Johnny, ve de todo al otro lado. Me quedo jackificando con... Con Santi. Traba que no estés, traba que no estés, mientras yo... Entiendo como funciona esto. Hay que entregar eso, bueno. No. Lo entrego yo. Es claro. No, no, sabéis que yo voy a estar acá. Aquí estaba recién y se vivió bastante. Vale. Hay que entregar esta cebolla. Y Johnny va por allá, por el costado. Se ha caído un tomate. Es que... Ah, mirá, se puede ir por ahí. Pero, déjame. No, 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 no. Ya está, ya está, ya está, ya está. Acá, acá, acá. ¿Pero por qué te llevaste la olla? Ay, Dios mío. Bueno, agarra el plato, vamos. Venga, ahí está. Ahí va, bien. Uy, claramente un aseo, Johnny. Sí, sí, sí. Es que no sé cómo se haga. Vamos, Johnny. Vamos, Johnny. Tú puedes. Con el control, con el control. Teóricamente. Ah, teóricamente con el control. Hostia, que se aboja el tomate. ¿Y eso? ¿Y ese tomate? Pero... Déjenme acá, no pasen por acá atrás. Qué importante creer que pase. No pasen, yo estoy picando. Un cara como Johnny solo vigila. Sí, sí, sí. Es guardia de seguridad. Champiñón, champiñón. No cebolla, champiñón. ¿Por qué picas cebolla si necesitamos champiñón? Sigan pasando, por favor. Sigan pasando. Ey. Yo les digo, al estar de nuevo. Esto es champiñón. Es que no sé porque el mío me agarra las cosas. No sé. No sé. Caballero. Es familia. Es familia, vale. Es familia. Es familia, champiñón. Venga, va, va. Uy, no. ¿Qué coño? Ey. ¿Por qué hago las de cañón sueltas? Pero... ¿Qué es esto? Te... Andalo. Me cago en todo. Voy, voy, voy. No, no. No, no. No, no. Tomate, 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 tomate. ¿Qué hay tomate? Que yo... No sé por qué no me hace. Argo a la práctica. No soy profesional en la universidad. Es que se llevo a mi... Ay, Dios. Me recuerda a mis prácticas profesionales en la universidad. Oye. No, po. Se roban los materiales. No. Oye. Sonó como una alarma rara. Espabílese, espabílese. Corta eso, corta eso, corta eso. Vamos, Johnny. Muévete, muévete. Vamos, Johnny. Vamos, Johnny. Perfecto. Ponelo acá, ponelo acá. Ahí, ahí. Bien. No. Chicos, quedan 10 segundos. Rápido. Johnny. Chanti, por favor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? Si yo estoy entregando las cosas. Salud. No, no. Pondamos en hecho 214. Bueno. En cuanto que... Johnny y el concepto, lo hacemos. Si. Si, si, si. Y capa. Aceptar, aceptar. Venga, Johnny, tú puedes. Vine. Vine. Ponte regañarla, si no se hace caso. Nooo. Cebolla, coño. Te dije, querido, vas, cebolla. Te vamos a dar una labor muy sencilla. Tienes que coger los ingredientes y llevárnoslos nosotros, ¿vale? Eso nomás. Eso nomás. Coge de la cajita. Pero bueno. Con el mismo botón que acabas de aceptar, creo que es con el que agarras. Para que así lo tengas más. Porque hace agarrar. Cuando apretó a enter es ese. No, no, pero bueno. Con espacio no hace nada. Con control tampoco. Pero tenés que, fíjate que tenés que estar bien apuntando al ingrediente o al objeto, ¿eh? Claro. Tiene que villar. Sí, exacto. Pero no me quiten mi tapa. Villar, pero no. Que no, que lo cortamos el doble de rápido. Voy. Se me ha cerrado. Venga. Ah, pues sí. Mira. LOL. Que se corta el doble de rápido, que sí. No sabía eso, joder. No sabía eso, joder. No sabía eso, joder. No sabía eso. A ver, lo cortamos es lo que los trae ahí, jaja. A ver, un tomate, un tomate. Venga, un tomate. Vamos, Johnny, ven a pasarme los materiales. Se me hace rama. Que se nos quema las cosas, que se nos quema todo Y a Johnny solo se mueve ¿Por qué lo mueve el...? No Bueno, sí, sí, champiñones ¿Qué pasa? ¿Un tomate? Tomato, tomato, tomato Un tomate, un solo tomate Es que tiene alas en vez de manos No puede agarrar las cosas No puede agarrar las cosas, claro Es de acuerdo al loro Otro champi, otro champi, champi, champi ¿Por qué agarras la olla? ¿Por qué agarras la olla? No No Ay Dios Espérate, espérate, que esto lo soluciono yo Espabilate Espabilate Espabila Vamos, Johnny, vamos Espabile, hombre Ahí, perfecto Espérate Quietecito, tranquilito No, no, un tomate, un tomate Un tomate Tengo acá una cosa de tomate al pedo Y una... y un... Ah, mierda Y un mierda Es chimpiñon es chimpiñon Ah Merda No No No, no 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 Dios, que me quema en la cocina, hombre Vale, no, dejamelo Eh, ah este hay que tirarlo yo no estoy ahí al fondo odio mi vida un champiñón, un champiñón, un champiñón dos cebollas más faltan miren los pedidos, señores, por favor vamos chicos, 30 segundos, rápido el cabrón ahí tomando el sol yo tampoco, como tome más el de se voy, el de se voy, el de se voy si, 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 voy 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 ya está, ya está, venga otro de champiñón, champiñón champiñón primero, champiñón primero 218 hicimos no sé por qué no se me representa me cago en todo cuando Johnny pueda, ahí vamos a hacerla estoy seguro ya, ya, es que es eso es que pueda, pero se queda quieto no sé por qué a ver a ver, parate, vamos a una cosa antes se me había cerrado, por eso ya no me dejaron no, es bueno, sí, esperate control no y si lo configuras espera, pero ahora no estoy dentro yo vale, entra se espera se espera a que el streamer te seleccione a ver ah, vale dale para atrás, Santi ahí está no tengo mano no tengo mano no tengo mano no tengo mano bajate a opciones Santi ahí ahí lo único que hace esto es no, pero que le den para el lado a ver vale, yo soy el 4 yo soy el 1 yo soy el 2 yo el 4 el 2 quien es el 2 yo soy el 2 ahí bueno, no, no, dejad a ver, Johnny, dale para atrás a tu enter, creo que era or escape hola Ulises que que a mí me dejaba salir ahora sí no, si me salió no, que ese soy yo vale espérate a ver, pasa que a mí me falta la vida acá en el en el crowd play al único novios a la vida entonces no sé si si eso está afectando o no si la semana no yo estoy, me estoy moviendo no, 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 pero yo digo en el en el en el o sea, vos estás desde la página la primera que te pase David yo, sí, la que me dista me la del gamer mode no es la última vale, unite a la otra unite al otro para que me iría a unir a la última por si acaso por si acaso como se me joda ahora y no puedo usar el mando os mato bueno, no, 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 mejor no mejor no yo aviso no, 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 déjalo, déjalo espérate, espérate vale, vale vale, a ver vale, a ver vale, a ver vale no, ahora yo no puedo no puedes mover el 3, el Johnny vale, el 2 es Raider, verdad? yo, sí vale, vamos a hacer una cosa entonces vale el 3 es Johnny perfecto ahí el 4 está bien vale, ahora puede? yo no puedo mover en el 2 espérate eh, espérate quién está volviendo para atrás jajajajaj jajajajaj vale, yo soy el 2 ahora vale, yo ¿Y el Johnny? tu puedes moverte si yo solo iba caminando, por acá y me metieron jajajajaja jajajajajajaj jajajaja jajajajaja jaja tú eres el 2, Johnny a ver mueve vale vale este no todo eso y este solucionado para ahora una cosa como pueden mover cualquiera el autito fíjate johnny fíjate a ver si podes mover y tal y anda vale anda el de 1-3 al que dice 1-3 ahí abajo y con con él ahí con ese que entraste el preciso no apreté nada y quien apretó que el 2 mueva la flechita porque se cambió ahí el 3 paladito paladito al otro ahí a ver que joni solo joni solo joni mueve las cosas ahora mismo dale joni joni acercate al 1-3 arriba ahí vale le tenes que dar al aceptar a ver cual es el control este no es el control el control izquierda el control izquierda es que no el control izquierda no espacio el no le agarrás base ahora la e La E El shift Ah bueno, también podía funcionar el IJKL y todo eso Que lo ha dado Vale, ¿a qué le diste? A la K Vale, sí, el IJKL Es el que utiliza Ahí para aceptar, ¿cuál lo usaste? La K Vale, ¿con la K? Con la K Entonces la K para aceptar Con la K agarras cosas, exacto Ahora falta saber con qué Carajo los mete Pero bueno, por lo menos Nos puede pasar cosas, así que es un avance Exacto, por lo menos puede pasar ingredientes, así que Ahí ya estamos Vale Yo soy el gato Yo soy el azul A ver, voy a agarrar este A ver, fíjate que tenés los tomates ahí Y lo dejas con el mismo botón Lo detené como que ilumin Ahí está Johnny, bien Ahí te he visto rápido Uy, perdón ¿Y cómo sé qué es lo que tengo que pasar? Lo que va apareciendo arriba, es lo que Nosotros te lo gritamos Exacto Cebolla, cebolla Ah, pero te quemé Jajaja Deja la cebolla Jajaja No Mierda Mierda, casi nos quema el plato de tomate Ah Deja, déjamelo Bueno, no pasa nada Ya está Jajaja Ay, no Ay, coño Champiñones 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 Mira Johnny, si te pones por el lado de donde está Ray Ahí Ya se va perfecto Sube por aquí arriba y te vas al lado de Ray Los dientes Venga, venga, venga Va Champiñones Tomate y cebolla Tomate y cebolla Tomate y cebolla Aquí me me pase la deja, justo en la esquinita ahí Necesito una cebolla Necesito una cebolla Necesito una cebolla Mierda, uy perdón No Ah, permiso Por arriba Déjalo Aquí no El siguiente que hay que entregar es Cebolla, cebolla, cebolla 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 y champiñón Cebolla y champiñón, cebolla y champiñón Uy Cebolla y champiñón, cebolla y champiñón Vamos, 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 vamos Que se quema esto, vamos Jajaja Que se nos quema los platos, venga Polenta, polenta Tomate, 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 tomate Tomate, tomate, tomate Venga, 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 venga No, no, déjame la acá Déjame la acá Ahí está Tomate, tomate, tomate Más cebolla, más cebolla No, se me ha petado Ah, como que se te petó No, 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 no Un tomate, un tomate Venga, bien, bien, bien Cebolla, más cebolla, más cebolla Más cebolla, más cebolla No, no, no Ay, es que casi se quema Cebolla, cebolla Déjale el de piso, déjame el de piso Junto con el tema sin el frente, déjale el de piso Una cebolla, una cebolla Y prepárente tomate, prepárente tomate Más tomate, más tomate Ahí, déjale, déjale Ahí, se me petó Venga Venga, vamos eh Que falta ahora Va a venir una de champiñones Cebolla no, champiñones, champiñones Tomate ahí Champiñones, champiñones Champiñones y más tomate Champiñones y tomate Champiñón, champiñón Un champiñón Un champiñón, un champiñón Un champiñón, coño Déjalo, déjalo ir Un champiñón, vamos Joder Mira, 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 258 No, 260 Ay, eran 260, no me jodas Oh dios Bueno, bueno, va mejor, va mejor Nos jodimos Bien, 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 oye, oye Los abajo van flying Ay, Dios Ay, Dios A ver, hay que organizar, yo me tengo que organizar mejor con Johnny A ver, Johnny, tú Mira, déjamelo en los dos espacios del medio Y en el piso, porque para yo picar Ya Estaba intentando, pero bueno Porque estábamos los van en el medio, entonces no lo podéis dejar Exacto, es que en cuanto que se pille un poquito más de coordinación abajo, lo íbamos perfecto Si, si, si Esta es la cosa Y eso, y eso sí Agarren los ingredientes que hay que agarrar, no agarren un champiñón cuando necesitamos una cebolla, por favor Si, si, como quieras Si, si, si vos ya te tenés que ir o algo Tomate, tomate, tomate Tomate, tomate Tomate, tomate, tomate Tomate, tomate, más tomate Venga, venga, venga Venga, venga, venga Voy a, voy a preparar el plato, eh Venga, Elon Ay, no, mierda, me quedé encerrado ¿Qué acabo de decir? La p**** ¿Por qué preparan cebolla? Que necesito champiñones, coño Ahí va, bien, bien, bien Así me gusta, así me gusta Me ha pasado Déjalo, déjalo, déjalo Venga, ahora sí, ahora sí cebolla Ahora sí cebolla, ahora sí cebolla Venga, que tenemos hecho Falta una cebolla, falta una cebolla Una cebollita, una cebollita Déjalo, déjalo, déjalo Y preparen más, y preparen más Que viene otro plato de cebolla Vamos, 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 que se quema Vamos, que se quema esto Vamos No, ¿por qué? Más cebolla, más cebolla Más cebolla Tres platos de cebolla en total Cebolla, campiñones Vamos, faltan dos, faltan dos Vamos, que faltan dos, cebolla Vete, 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 vete Las diletcias de alimentos las llevamos mal, eh Sí, sí, pero muy fuerte Nuevo logro desbloqueado Diletcia de alimentos Dos No pasa nada Más cebolla, más cebolla No, que no se ha vuelto más cebolla, que no se ha vuelto tomate Ese tira, ¿no? Eso lo tiro, eh, tomate, tomate, tomate Venga, le entrego esta de cebolla Son dos de tomate Tomate, tomate, rojito Tomate, tomate, rojito Tomate, tomate, rojito Tomate, tomate Venga, venga, va, tomate Voy poniendo el de champiñón este Y champiñón, champiñón, champiñón Rojito Como os va a dejar el orto, Santi Y como no hagáis bien las cosas Vale Me voy a cagar Venga, venga, va, va Meta champiñón, meta champiñón Meta champiñón, meta champiñón Champiñón en la olla, champiñón En la olla, en la olla, en la olla Ahí está Cebolla, empiecen a preparar cebolla Cebolla Cibolla Venga, va, va, va Dos cebollas Un champiñón, un champiñón más Un champiñón, un champiñón Venga, venga Un champiñón, venga, venga, va, va, va Rápido, rápido, rápido Bien, 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 bien Equipo, bien, bien, equipo Cebolla, cebolla En el fuego, en el fuego, en el fuego. Champiñón, champiñón, champiñón. Venga, 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 va, 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 va. Ya ganamos, llega. No, no ganamos mi furia. No hay que conjugarse, no hay que conjugarse. Vamos, vamos, vamos. Entrega eso, Santi. Otro, un champiñón, un champiñón, un champiñón. Un champiñón, un champiñón, venga. Deja a la puta de seguridad, un champiñón. Un champiñón, venga, vamos, que se quema esto. Un otro bonito ingrediente. Sí. Tomate, tomate, tomate. Bien, perfecto. 312, así sí, así sí. Los lagos son chicote y chicote 2. Así sí, equipo, joder. Así sí. Así es como se hace. Ahora podemos, ahora podemos, ahora podemos. Ay, Dios mío. Hacemos este, David, y ya, ¿no? Sí, yo creo que es odioso. 340 tenemos que hacer en total para las 3 estrellas. Madre mía, vamos a morir acá. Esto se consigue, esto se consigue. Vamos, venga, venga. Yo confío. Joder, que son 3 camiones, locos. A ver, pescado. A ver, bosques se organizan en uno. Pescado y patata, pescado y patata. Pescado y patata. ¿Pero por qué agarran otro singlete? Qué manía, joder. Qué manía de desperdiciar alimentos, me. No. Hostia. Adiós. Bueno, por nada. He caído. ¿Dónde se entregan? ¿Se entregan por donde Santi? Sí, se entregan por el camión este. Eh, yo no sé picar y eso, así que yo dejo las cosas por acá. Sí, no pasa nada. Oh, mierda. No, no. A ver, joder. Oh, fuck. Vale, en el camión en el que estoy yo se hacen lo que serían las salsas, entre comillas. Ah, este hay que picarlo. Patatas, patatas. Tomate. No. Se me fueron los tomates de calzón. Sin ingredientes. Joder. Ni platos. Fue bueno. Ay, ay. Me agarré de esta. A ver, y aquí tengo otro pescado. El tomate ya está, el tomate ya está, el tomate ya está. El tomate ya está. Quieta, quieta. Vamos a hacer así. Vale, voy a dejar. Hay un pescado solo. No, hay una de patatas solo. Vamos a iniciar a tratar tres champiñones, eh. No. Me caí antes. ¿Champiñón? Champiñón, sí. Hostia. Ya está el champiñón, eh. Ya está el champiñón. Ay, mierda, me caí. No, quedó la olla del otro lado. No, no. Se va a quemar. No, se va a quemar. Se va a quemar. Se va a quemar. No, la puta madre. Joder. Ha tomado por culo el champiñón. ¿Qué se le ocurre? Meté esta mierda en un camión. Coño. Me está tirando. El fuego. Joder. ¿Tú quién eres? Hola. ¿Eh? 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 Que la olla me quedó bogeada. Me quedó bogeada la olla. Adiós, olla. Que la fuerza te acompañe. Adiós a la olla. Carajo, eh. No, pescado, no. Aquí tenéis pescado para bogeada. Dame platos. No, mierda. No. Uy. Menos mal. Que no, que pescado hay. Que pescado hay. Lo que hace. ¿Por qué me trae una cebolla? Eh, pero aparezco en el otro lado. ¿Qué hacéis con la olla esta? Ahí. Es que, es que no la podía, no la podía. Joder. Que no la podía. Ay, Dios. Ahí. Que no la podía sacar, la cebolla. Es decir, ¿quién le ha sacado un pescado medio coser? ¿Quién le ha sacado un pescado medio coser? ¿Quién ha sido el hijo? ¿Quién le ha sacado? Jajaja. Ay, Dios mío. Broma. ¿Qué hace? ¿Qué hace una persona allí sola y aquí tres? No lo sé. Unas patatas. Joder. 136, madre. Buah, esto es difícil, eh. Esto es difícil. Sí, es que tienen que organizarse dos arriba y dos abajo. Sí. Yo creo que lo suyo es, en cuanto que está el camión, empezar a echar ingredientes para adentro. Del camión de cada uno. Tiene que haber dos dándonos los ingredientes. O sea, dos en el que se mueve, digamos, y uno abajo y uno abajo en cada uno. Es decir, que uno, en cuanto que llegue el camión, empiece a sacar ingredientes y a meterlos. Y luego se queda abajo ayudando al otro a cocinar. Eso sí. Y mientras que va el otro camión... Exacto. Eso sí, en el de abajo, en un lado es los que son tomates y... ¿cómo se llama el otro? Tomate y cebollas y el otro... Cebolla y tal. Y en el otro todo lo que sea pescado y papas. Patatas. Madre mía. Aparecemos acá. ¿Qué tal, eh? Vale, Johnny tiene que pasarse ingredientes porque... Eh, no se quedan aquí conmigo. Yo me quedo en el otro. Yo me quedo en el otro. Picando y y tal. Vale, no os mováis más de ahí, ¿vale? Pero dejad los ingredientes, cabrón. Pero dejad los ingredientes. No, no, no. Yo dije que venía acá. Yo dije que venía acá. Yo dije que venía acá. Valientes... Pero si yo dije que venía a este. A este. Oh bueno, Ray, aquí estamos. La papa esa cocineada. Eso se tiene que cocinar en el otro lado. A ver, ¿con quién estoy yo? ¿Con quién estoy yo? No. Conmigo. Vale. Vale. Ray, cojo yo ingredientes, ¿vale? Ahí tienen ingredientes picados ya. No. No. Ay, que chulo. Me va súper rápido. Agarra, 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 agarra. Joder, ahora no tanto pescado y mierdas. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Estoy retrasado. Ay Dios mío. No, no, no. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué agarra un tomate? Que no pidieron tomate. Me cago en la puta. Ay Dios mío. Ray, vamos a organizarnos nosotros. Ay, me caigo encima. Joder. Primero. ¿Es el regalo? Vale. Ay, madre que con esto suelto tacos. Ya. Ay Dios mío. Es el regalo. Joder mío. Qué puto decotro. Pero ¿por qué coño? Quiero agarrar esto. Ay. Me caigo. Soy gilipolle. Nos faltaron patatas Pero no me dejes pescado y cosas acá No Esas son las patatas No No Rai No, con el pecado no lo voy a pagar No Joder No, y me fui con él Joder Joder, se nos ha quemado todo Y donde se tira, es que la basura encima está en el otro puto lado La basura está en el, joder, es que por qué tengo esto, si necesito cebolla Ay, dios mío Rai, ven y empiezo a tirar porque están todas las freidoras quemadas No estoy tirando las patatas Joder Vamos a tener dos freidoras, tercera que le den por culo Vale, si podéis pasearnos de esas freidoras y no las dejáis listas Vale Ahí está Ahí, patata, ahí Estoy dejando cebollas ahí Ok Necesito, necesito No, patata acá, Johnny, acá las patatas Bueno, las cebollas creo que ya estaban, ¿sabes? Si, las cebollas ya están ¿Les dejo tomates? Pero los tomates son acá, los tomates son acá, Johnny Espero que no sé, no me doy cuenta En qué haces los tomates vos, en la freidora o en la olla? ¿Qué es lo que se está haciendo? Ahora sí, ahora sí ¿De qué no me estaba fijando eso, indirectamente? Ay, fuck 40 40 40, lo hicimos peor, ¿ro? 40 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 42 43 42 42 43 42 Vale, me he quedado sin compañero, bien. Me parece una patata. ¿Pero por qué se buguea esa mierda ahí? ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Sacalo! ¡Joder! ¡No! ¡Ah! A freidora. A freidora. ¡No! ¡Uy! Menos mal. Esta porquería la voy a sacar de acá porque me está molestando. Vamos, cebolla, cebolla. Dejalo en el piso, dejalo en el piso. O sea, agarralo y tiramelo en el piso. Tiramelo en el piso, dentro del camino. Creo que hay uno de... Con patatas. Aquí. Vale. Con patatas no hay. Patatas han hecho ahí. Entrega, entrega, entrega. Un pescado listo. Un pescadito listo. Un pescadito listo. Ahora cuando que vengan tenemos que coger plato. Vale. Déjamelo, déjamelo. Venga. No, me caí. Otro más, otro más. Vale, coge plato. El, el, el. La pago, la pago, la pago. Las dos. Las dos. Salvada. Vale, sí. Necesito plato. Ay. Ahí tiene un plato. Vale, eso está ahí. Espera. Eso también ahí. Perfecto. Ingredientes. Patatas. Vale. Vale. Eso deja los 8 unidos. Digo bien. Necesitas cebolla. Eh, cebolla. Otra más. Y champiñones, champiñones. Una más. Listo. Eh, un plato listo. Un plato entregado. Púrate, púrate, púrate. Ingredientes, ingredientes. Un pescado. No. No me dejan. Necesitamos platos. Pero por qué. Ese que se quema No No falta el plato Están ahí en la parte de entrega No, no hay patatas o pescados Solo los dos no Ni cago en su prima Pues ahora os come patatas y pescados Cabrones Y lo da mal y nos resta, joder Trima de que regalamos comida Sí, sí, sí Dale, déjame el tomate Joder, 150 Bueno, hicimos un poquito mejor que antes Pasa que dan mucho Piden mucho más comida de pescado y cosas que de la otra O sea, pero muy bestia Madre mía No veo mucha margen de mejora Pues eso Yo me despido, si queréis seguir ustedes No, sí, sí, nos retiramos ya Nos retiramos ya No, 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 no No, no, no Vamos a seguir sufriendo Nos retiramos ya No es que me dejo Vale, bueno Bueno, nada, muchas gracias por pasarse gente Yo me preguntaba Yo me preguntaba por qué Mine no estaba regañando a Leonie Y era porque estaba jugando con Chris Ya, cabrona Como se fue ahí sin decir nada Eh, eh, Mine, eh I'm watching you Bueno, nos vemos Nos vemos gente Muchas gracias por pasárselos del chat Muchas gracias a David A Raidar y a Johnny Por sumarse Y pues nada El próximo sábado El próximo sábado Vuelven los chefs A seguir mejorando